La pasiva, Passive Voice La estructura es igual que en español, la mueve todos los tiempos y como se forman Presente simple, yo como patatas En español pasiva sería Las patatas No, no fueron comidas, todo el mundo hace lo mismo El tiempo es importante, si están presentes hay que ponerlo en presente Es decir, en inglés, yo como patatas, I eat potatoes En inglés, potatoes Son comidas, entonces el verbo to be, en pasiva siempre se forma igual El verbo to be en el tiempo en el que esté aquí, más el participio Y tiene que concordar con el sujeto Are item by me ¿Vale? Presente continuo Yo estoy comiendo patatas Las patatas Están siendo Comidas por mí Vamos a ver I am I am Eating Potatoes Pues la revesería Potatoes Y ahora tengo que poner el verbo to be En presente continuo Están siendo Están siendo Being Y el are Tiene que coincidir con esto Están siendo Es el verbo to be Más el verbo más ing Pues aquí coincide que el verbo más ing También es being Item Participio By me ¿Vale? Concepto de tomar apunte Tú no Es que El profesor va explicando Y yo voy apuntando Yo es que Eso es de toda la vida O sea No es que sea nuevo No lo he inventado yo Ni Y luego esto es lo que yo me estudio Si no, ¿qué me estudio yo? ¿Qué te estudias tú Si no te estudia eso? ¿Qué te estudias? Dime tú Estudia tu casa ¿Y qué haces? No te estudiará ¿No? No te estudias No te estudias No te estudias No te estudias Es más conforme lo vas haciendo y lo vas copiando Tienes que ir pensando en lo que vas copiando Y lo vas aprendiendo Ahora si no lo hace es muy difícil Para mi era fundamental Hay asignaturas que son de tomar apuntes Yo entiendo que en otros entornos Pues en las clases, en otras academias Pues las clases decían Oye mira te lo doy hecho todo Tú te lo comes Aprueba el examen Que es lo que se lleva ahora Te doy todo Aprueba el examen Con los cursos estos rápidos De dos horas Te doy un título De manipulador Pero es que estudiar de verdad no es así Para que te den un carnet de manipulador Tú estás allí, escuchas dos horas Y solo te siguen eso Aunque no aprendas nada Eso no es estudiar Eso es otra cosa Ahí te siguen nada más Que escuches a un tío hablando Y ya está Pero estudiar de verdad es otra cosa No es el mismo nivel Ni la misma idea Ni el mismo Que un estudiante Y nosotros somos estudiantes Esto no es un cursito de chichinabo De eso quedan por ahí Ah tres horas Ya te dan un diploma Ah que bueno eres Te haces una foto Y te haces igual a Facebook Ah ya tiene no sé qué Nombre Es un amigo mío Tú y yo que estás haciendo Yo estoy en la informática Por mí yo estoy haciendo lo mismo En la plaza de las flores Y yo digo no señores No es lo mismo Y no es solo copiarlo por copiarlo Es pensar en lo que estás copiando Y no De poco sirve Pasado simple Yo Comía patatas Entonces sería Las patatas Eran comidas por mí Sería I ate Por eros Entonces Hay que poner La misma estructura siempre El complemento directo Pasa sujeto Potatoes Luego que pone el verbo To be en pasado Y que coincida Con el sujeto Where Y luego el participio Item By me Lo único que cambio Respecto al presente Es que esto se pone en pasado Antes era AR Y ahora es WHERE Pasado continuo Yo estaba Comiendo Patatas Las patatas Estaban Estaban Siendo Comidas Por mi Ok Sería en inglés I was Eating Potatoes 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 Estaban Siendo Sería Where Being Antes era AR Being Y ahora Es WHERE Pasado Estaban siendo Comidas Por mi ¿Vale? 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 Bueno, ¿sigo? Bueno, futuro simple. Futuro simple en inglés es muy fácil. Yo comeré patatas. Sería, I will eat potatoes. ¿Vale? Pasiva, ¿cómo sería? Las patatas serán comidas. Y en inglés sería, potatoes will be eaten by me. ¿Vale? Entonces lo que se hace es coger el verbo to be y ponerlo en futuro. ¿Vale? Y luego el participio. Futuro cercano, pone aquí. El going to de toda la vida. Going to. I'm going to eat potatoes. Voy a comer patatas. I'm going to eat potatoes. Las patatas van a ser comidas por mí. ¿Las patatas van a ser comidas por mí? Potatoes are going to be. Tiene que coincidir el are este con este. Íten by me. ¿Vale? ¿Qué pasa? Ser comida, claro. El verbo to be. El verbo to be. El verbo ser, en futuro, en presente continuo. Siempre, en el tiempo que sea, el verbo to be. Tú fíjate que, are eaten, el verbo to be, en presente. Were eaten, el verbo to be, en pasado. ¿Qué más? Is, is being eaten. Is, is being eaten. Is, is being eaten. Is el verbo to be, en presente continuo. ¿Qué más? El pasado continuo. Were, being, eaten. ¿El verbo to be, en pasado continuo? Continuo se forma. El verbo to be, más el verbo con ing. Pero aquí, de la casualidad, que el verbo es el verbo to be. Entonces, hay que poner be. Que es el infinitivo. infinitivo mal sigo si yo will be algo en tu vida siempre con el vía al final bim bim aquí no, porque es tan simple según la tabla esta quedan el presente perfecto y el pasado perfecto vale yo he comido patatas i have eaten potatoes vamos a decir en pasiva las patatas han sido comidas por mi potatoes ahora hay que tener cuidado si esto está en plural pues sería have been han sido have been y luego el participio item have been es el presente perfecto del verbo do pasado perfecto yo había comido patatas i have i have y iten potatoes en pasiva esta sería las patatas las patatas habían comido comidas por mi comidas por mi comidas por mi